Brahim Díaz ha elegido jugar con Marruecos, la tierra de sus abuelos. A sus 24 años ha decidido que ya había esperado suficiente a España y que era momento de tomar una decisión. A mí me parece lógico y absolutamente respetable. No creo que a Brahim se le pueda cuestionar algo o pedir mucho más a la luz de los acontecimientos. Honestamente, yo en su situación, pues creo que hubiese hecho lo mismo. A quien sí que creo que se le puede y se le debe exigir mucho más es a la Federación Española. La cual, según el entorno de Brahim, no ha hecho ni el más mínimo gesto para tratar de evitar que Brahim tomase esta decisión. Supongo que la Federación ahora dirá, bueno, de hecho Luis de la Fuente esta mañana ha venido a confirmarlo, que ellos no tienen por qué llamar ni estar en contacto con ningún jugador. He dicho Luis de la Fuente que él convoca o no convoca. Algo que honestamente no entiendo, no entiendo muy bien. Pero es que además no es cierto, no es verdad. Porque con Emeric Laporte, con Robin Lenormand o en último lugar con Dick Hoixsen, por supuesto que la Federación ha movido pieza para conseguir que jugasen con la selección española. De hecho, el caso de Hoixsen, que es el último, a mí me parece paradigmático en este sentido. Él nació en Ámsterdam. Sus padres son neerlandeses. Y él se crió en la Málaga de Brahim desde los cinco años. Ha jugado para Países Bajos en categorías sub-17, sub-18 y sub-19. Pero aquí la Federación Española estuvo rápida y en cuanto comenzó a destacar con la Roma, cedido por la Juve, se organizó una nacionalización express para que el futuro, bueno, esté asegurado en clave selección española. Aquí estuvo bien la Federación. Lo dijimos hace un par de semanas. Supongo que el hecho de que haya puesto bastante más empeño en fichar, porque es un fichaje, a Dick Hoixsen, antes que en evitar que se marche Brahim Díaz, pues tiene que estar relacionado con un tema meramente deportivo. Y es verdad que aquí ya va a criterio de cada uno. Que le parezca mejor o peor Brahim Díaz, más o menos útil de cara al futuro de la selección española. Pero es que Brahim ha jugado tres años en el Milan, ganando un Scudetto y llegando a disputar las semifinales de la Champions, siendo media punta, con el 10, jugador clave. La Federación en este tiempo ha tenido mil oportunidades, mil, y aquí las hemos ido repasando, de convocar a Brahim, simplemente para mantener su capacidad de decisión, en caso de que el chico comenzase a explotar el evidente talento que sabemos que tiene desde el principio. Solo se trataba de eso, de convocarle para invertir en su futuro, para protegerlo. La Federación no lo hizo, no se cubrió las espaldas, y ahora ya se ha quedado sin capacidad de decidir nada. Y ojo, yo hablo de la Federación porque yo entiendo que Luis de la Fuente no le llamara en las últimas convocatorias, quizás sí antes, pero en las últimas, pues lo entiendo, porque recordemos que Brahim apenas tenía minutos al principio con el Real Madrid. Entiendo y comparto este concreto. Yo no lo hubiese llamado en esas convocatorias a las que me estoy refiriendo. Lo que no entiendo es como no se le ha llamado nunca, para jugar alguno de los muchos partidos que juega la selección española cada año. En una posición además, bueno, varias posiciones, porque Brahim puede jugar en izquierda, en derecha, por dentro, en la que hay que ser honestos. En el fútbol español no tenemos a ningún futbolista top mundial. Hay varios que tienen muy buena pinta, que a mí me encantan, pero no vamos sobrados. Esto no tiene sentido alguno. Como no lo tiene, que una vez que Brahim está destacando con el Real Madrid y tenía más sentido que nunca, llamarlo ahora en marzo de cara a la Eurocopa, donde estoy seguro además que creo que hubiese tenido un papel importante, seguramente desde el banquillo, la Federación no haya hecho ni una muestra de cariño. No lo haya tenido en ningún momento, a sabiendas de que el jugador estaba siendo tentado por marruecos. Es que es de una torpeza total, la de la Federación, de los que están ahora y de los que estuvieron antes. Porque hay algo que no se puede negar. Lo que ha pasado se veía venir. Se veía venir. Se veía venir que Brahim iba a crecer, bueno, pues de forma natural, con el paso de los años, hasta tener el nivel y el rendimiento que le hiciesen poder tener un hueco en la selección española. Y se veía venir que marruecos iba a seguir insistiendo, a pesar de que ellos también tienen calidad en ataque. Por desgracia lo comprobamos en el pasado mundial. Y al final el resultado se veía venir. Y es que un jugador nacido en España, criado en España, de padres españoles, y que ha jugado en las categorías inferiores de España, va a dejar de poder ser llamado por España, justo en el momento en el que con 24 años, con toda la carrera por delante, está explotando, pues de forma definitiva. Es un fracaso de la federación. Ahora yo estoy viendo que en diferentes foros, en los medios, en todas las discusiones, estamos convirtiendo este tema de Brahim en el enésimo debate permanente y simplón Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid. Pero yo, mientras unos están pendientes de si que se convoca Pau Kubarsí para seguir con este debate, debate que no va a ningún sitio, prefiero pensar en qué va a pasar con Cristian Mosquera. Porque el joven y prometedor central del Valencia está siendo tentado por Colombia. Y es español. Se puede convertir en el futuro Brahim si la federación vuelve a hacer lo mismo, que simple y llanamente es acometer una terrible dejación de funciones. Gracias. 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 Gracias.